El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró que ningún municipio del estado ha sido excluido de los diversos programas denominados Impulso, puntualizando que la diferencia es el recurso que reciben de acuerdo a sus respectivas necesidades. Derivado de comentarios de alcaldes de diferentes municipios en cuanto a que ciertos apoyos no les han sido proporcionados, es que el mandatario estatal indicó que hasta ahorita ninguna localidad ha sido relegada de recursos, detallando que los que representan mayor pobreza son a los que se les destinarán más programas y que por ende mayor recurso. El programa Impulso es un programa en lo general, todos los programas son impulsos, es un programa para agua, y ahí entran todos, tanto los recursos que van vía fórmula, y de peso a peso ayudando a que los municipios se pierden solos, ya que los ponen no existen la pobreza, que inclusive en los mismos municipios, donde se va a apoyar, no va a ser en todo el municipio, no va a ser en todo el municipio, va a focalizar que son 300 más de 300 posibilidades. Dando como ejemplo que en municipios pequeños como Artargea y Jishú no tendrán el apoyo del programa Impulsa, peso a peso, ya que este va dirigido al mayor porcentaje en números absolutos. No tiene la misma forma, ahorita voy pensando que el viaje, la verdad, si lo vemos en números absolutos, es que siempre sería establecido, que si está mal, es cierto, más que cuando usted te va a apoyar, a los números absolutos, realmente aquí la mayor porcentaje, el municipio que tiene la porcentaje, está mal, es cierto. Con imágenes de Rosa Duarte, informó Parabianoticias, María de la Parrotarte.